Esta información llega a usted gracias a Farmazura, su salud en las mejores manos. El Banco Popular pretende convertirse en el banco más moderno, utilizando herramientas como apps, cajeros automáticos multifuncionales y hasta promociones especiales. Con una aplicación en su celular, ahora usted podrá conocer cuáles propiedades tiene a la venta el Banco Popular. Sí, esta aplicación de venta de bienes lo que pretende es que todos los costarricenses que cuentan con un celular bajen la aplicación y consulten las diferentes propiedades que el Banco Popular tiene a la venta. Muchas de esas propiedades tienen descuentos de hasta el 60%. Es una app muy visual, se pueden ver fotografías, el precio del avalúo, el monto del descuento y el precio con que se puede ofertar mes a mes la propiedad. Por ejemplo, si vemos estos tres casos aquí, se nota que esta propiedad, el avalúo era de 43 millones y el precio de venta en este momento está en 36 millones 579 mil con un 15% de descuento. Y así sucesivamente, a nivel nacional, existen muchas propiedades que las personas pueden consultar y ofertar por ellas. Los cajeros automáticos dejaron de ser únicamente para sacar dinero. Ahora se puede hacer mucho más con ellos. Esos cajeros ahorita mismo tienen la funcionalidad de hacer depósitos, transferencias, pagos de préstamos y pagos de tarjetas. En el 2020 vienen los pagos de servicios públicos, también pueden hacerlos por medio de este cajero. Este cajero funciona con la tarjeta de débito del banco, que es lo principal. Insertamos la tarjeta, bueno, voy a enseñarle cómo se usa principalmente. Insertamos la tarjeta, los otros cajeros ingresan así, pero este cajero va a ingresar así, como es como horizontalmente. La ingresamos. En la primera parte nos explica todo como en los otros cajeros. Ahí en el cliente no se enreda mucho. Le damos continuar y continuar. Ingresamos la contraseña. Aquí vienen todo lo que son las funcionalidades. Consulta de saldo, retiro, transferencias, pagos de crédito, pagos de tarjetas, depósitos. En este caso vamos a hacer un depósito para enseñarle a hacer al cliente. Serían depósitos. El stack, entonces podemos tocar la pantalla. A cuenta primaria, que es la de cada cliente. Nos aparece la cuenta y le damos continuar. Y otra vez continuar para que ejecute la revisión. Se inserta el billete. En este caso vamos a hacer un depósito de 10 mil. Lo insertamos. Acostadito. Y que no tenga, no esté doblado ni nada. O sea, primeramente lo acomodamos bien el billete. El cajero nos muestra cuánto depositamos en los múltiplos. Una unidad de 10 mil colones. Entonces le damos continuar. Ahí estamos depositando a nuestras mismas cuentas. Ese cajero solo deposita a las mismas cuentas del cliente, no a otras cuentas. Aquí tomamos el recibo, que nos muestra cuánto depositamos. Un billete de 10 mil colones, el día. Nos dice que es el cajero multifuncional donde lo hicimos. Transacción completa, le decimos que sí. Entonces no queremos hacer otra transacción, le decimos que no. Y en este caso no tira la tarjeta. Y eso es todo. Así de fácil es. Eso es para hacer depósitos. Para hacer pago de tarjeta, adicionalmente tocamos pago de tarjetas. Nada más nos aparecen todas las funcionalidades. Porque cuando esa tarjeta de débito, lo que hace es que entonces la persona si tiene un crédito y tiene una tarjeta de crédito, ahí le aparece todo, todo. Le aparece saldos, cuánto tiene que pagar y pago de cuotas. Pero por eso ocupamos la tarjeta de débito del banco. Como parte de las promociones de fin de año, el pagar su marchamo en el Banco Popular podría resultar en un premio de más de 2 mil dólares. Este año tenemos 20 premios en dólares. Por ejemplo, si el vehículo es modelo 2012, el cliente que resulte ganador va a obtener 2 mil 12 dólares. Si el vehículo es 2014, el premio será de 2 mil 14 dólares. Únicamente lo que tiene que hacer es apersonarse aquí a la oficina del Banco Popular, cancelan su marchamo, le entregamos el sticker y quedan participando para estos premios. Otra promoción está vigente para todos los tarjetavientes del Banco Popular. Tenemos una promoción de 50 ganadoras de un millón de colones. Se están rifando cuatro premios de un millón de colones por semana. Por cierto, ya un cliente vecino de Ciudad Neili se ganó un premio de un millón de colones. Don Holger Salazar Arroyo fue el feliz ganador. ¿Cómo funciona? Bueno, por cada 25 mil colones que nuestros clientes accedan mediante compras en los diferentes comercios del país, acumulan una acción. Semana a semana se rifan. Entre todas las acciones generadas se rifan cuatro premios de un millón de colones. Así es que invitamos a toda la clientela a que usen sus tarjetas del Banco Popular y que participen en esta promoción. Gracias por ver el video.